Hoy en Farmacius.com os presentamos Enfamil Premium Comfort, una leche de fórmula indicada para bebés con trastornos digestivos leves, en aquellos casos en los que la lactancia materna no es posible. Enfamil es una gama de productos de alimentación infantil que está en continua investigación para encontrar la mejor leche para tu bebé y tiene diferentes fórmulas según cada circunstancia del bebé. La leche Premium Comfort contiene un aporte reducido de lactosa junto con una mezcla especial de DHA, vitaminas y minerales para el correcto crecimiento y desarrollo del bebé. Con esta fórmula se consigue de forma rápida controlar molestias leves como la regurgitación y los gases, mejorando considerablemente los cólicos del lactante. Para mejorar la digestión, esta leche ha sido formulada con una relación caseína-seroproteína del 40-60, similar a la que tiene la leche materna, de modo que sea fácil de asimilación para el bebé. Enfamil Premium Comfort está compuesta a base de vitaminas para el correcto desarrollo del bebé, hierro para mejorar el desarrollo del sistema nervioso, DHA para ayudar al desarrollo visual y minerales como el calcio y el zinc, que son esenciales para el crecimiento del bebé, contribuyendo a la correcta formación de los huesos y los músculos. En cada lata de Infamil encontrarás una tabla de dosificación para preparar el biberón a tu bebé en función de su edad en semanas y meses. Y recuerda que si quieres comprar Infamil Premium Comfort está disponible en pharmacius.com. Te dejamos el enlace directo al producto en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!